¿Qué es el Técnico de Sonido? No creo que haya salas en el mundo con más demanda de interpretación. Trabajamos con 23 lenguas oficiales, lo cual significa una instalación bastante complicada. Ahora hemos venido a una sala más pequeña. Es una sala que tiene cuatro cabinas en las que os voy a explicar un poco cómo lo hacemos todo. Para empezar nuestro trabajo tenemos una sala en la que hay toda una serie de micrófonos. En esos micrófonos es donde los delegados, los conferenciantes hablan. Esos micrófonos se controlan desde una mesa que tenemos aquí, en la que tenemos una representación gráfica de los micrófonos que hay abiertos. Una parte importante de nuestro trabajo es que no haya muchos micrófonos abiertos a la vez porque entonces el ruido de fondo se mezcla con la voz que tiene que pasar a los intérpretes y eso les dificulta todavía más su trabajo. Entonces esta es una de las primeras partes de nuestro trabajo de lo más importante durante una reunión. Todas estas señales de los micrófonos que veíais en la sala, junto con otras señales que pueden venir de un micrófono inalámbrico o de una presentación o de un ordenador, las mezclamos a través de una mesa de mezclas bastante estándar, de la que no es que utilicemos mucho. Y toda esta señal la mezclamos en un cañal que se llama Flor, Orator, que es la señal que pasamos a los intérpretes. Aquí a mi izquierda podéis ver dos cabinas de intérprete, a la derecha hay otras dos. Todos los sistemas de micrófonos son digitales y están unidos unas líneas que se controlan con unas interfaces que tenemos aquí abajo. Esto sería el centro neurálgico de todo el sistema de interpretación, un ordenador industrial y una serie de líneas que nos indican dónde hay cosas conectadas y con otro tipo de mensaje de LED cuando hay algún fallo. Y toda la parte a su vez de la interpretación lo controlamos desde otro ordenador de control de ese ordenador, que es esta pantalla de aquí. En esta pantalla podéis ver el modo de funcionamiento normal. Ahora mismo no hay ninguna cabina encendida. Y aquí es donde hay otra parte importante de nuestro trabajo, que es la configuración de la sala. Nosotros tenemos 23 idiomas oficiales, pero en el caso de esta sala solamente tenemos cuatro cabinas en las que haya material. Así que otra de las partes de nuestro trabajo es instalar la configuración adecuada. Aquí podéis ver una pantalla de control. Tenemos toda una definición de idiomas, podemos cambiar si queremos. Tenemos una atribución de canales e idiomas, donde decimos que el canal número uno va a llevar el idioma alemán, el canal dos va a llevar el inglés, y así sucesivamente. Y luego tenemos una asignación de canales a las cabinas. Bus es el nombre inglés que utilizamos para la cabina. Aquí utilizamos una mezcla curiosa entre inglés y francés en términos de trabajo. Aquí es donde hacemos nuestra configuración. Por ejemplo, esta sala que ahora está configurada para tener alemán, inglés, francés e italiano. Si en vez de italiano tuviera el castellano, pues me vengo y lo selecciono. Y a partir de este momento, en la cabina cuatro, ya no tenemos italiano, sino que tenemos el idioma español. El idioma castellano. El modo normal de funcionamiento es esta pantalla. Y en un segundo podréis ver las indicaciones de lo que pasa en una pantalla de estas cuando realmente hay actividad en la sala. Y se van encendiendo toda una serie de luces verdes o naranjas y una serie de mensajes en función de cómo están trabajando los intérpretes. Eso lo veréis de la pantalla del hemiciclo, que es bastante más completa. Bueno, pues ese ruido que acabáis de oír es una de las cosas que nos suelen molestar bastante en el trabajo. A nosotros como técnicos, a los intérpretes que están con los auriculares, a la gente que está escuchando en la sala y a todo el mundo. Es el problema de las interferencias. Los equipos todavía no están preparados para soportar las interferencias telefónicas. Y todo este tipo de ruido es bastante molesto para todo el mundo. También es molesto cuando el participante o el intérprete hablan muy lejos del micrófono, en cuyo caso solamente escuchamos la habitación, un sonido muy indirecto, o cuando hablan demasiado cerca del micrófono, en cuyo caso la misma velocidad del aire, sobre todo en las consonantes explosivas, llegan a la cápsula del micrófono, la saturan y eso cualquiera que lo está oyendo lo percibe prácticamente como si fuera una explosión. Pues aquí estamos ahora en la cabina del hemiciclo, nuestra sala más grande. Podéis ver una mesa de mezclas distintas. Dos pantallas en las que controlamos la imagen del presidente y de la persona que está hablando en este momento. Otra pantalla en la que tenemos la lista de intérpretes, de oradores, para podernos preparar. Un sinóptico bastante grande con todos los puestos. Y aquí la pantalla que os decía antes, con todos los 23 idiomas oficiales, y en la que podéis, habéis podido ver todo el movimiento que hay, dependiendo de quién coge la palabra, y donde puedes ver, por ejemplo, que aquí es un esloveno, quien está hablando de la cabina eslovena, están traduciendo al inglés, y todos los demás están escuchando esta versión del inglés para salir en su canal. Y lo que os decía, en naranja, bien grande y bien claro, en este sistema, esto es de la empresa Televic, una de las tres o cuatro empresas que fabrican material de interpretación. Y eso es todo, más unidades de un sitio más grande. En la otra sala pequeñita había solamente dos, aquí tenemos ocho, porque es una sala más grande. Creo que con eso tenéis una vista general rapidita de lo que hacemos los técnicos, aparte de conectar grabaciones, bueno, de hacer las grabaciones, conectar proyecciones y un poco asistencia en general. Y hasta otra vez, que os vengáis por aquí a ver este sitio. Gracias. 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 Gracias.